El día de hoy quiero basar esta pequeña enseñanza justamente en la frase No me rendiré Porque rendirse es lo que el enemigo más anhela que tú hagas Si no dudas, si no temes El diablo lo que quiere es que tú te rindas Que te fatigues, que te obstines, que te desilusiones Lo que sea, pero para llevarte a un punto que es el que tú digas Me rindo, ya no puedo más Ya no voy a seguir más con esto Que bajes tus armas, que bajes los brazos, que tires la toalla Y que finalmente tú digas me rindo Eso es el tercer objetivo de Satanás Hacerte dudar, hacerte temer o hacerte rendirte ¿Y qué dice la Biblia sobre que tú y yo nos rindamos? Por ejemplo, bueno la Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros Vamos a ir de gloria en gloria Dígalo ahí donde usted está, yo voy de gloria en gloria Esto lo dice el Salmo 87, verso 7 Que nosotros vamos a ir de gloria en gloria De triunfo en triunfo, de victoria en victoria Vamos como la luz de la aurora ¿Verdad? Como la luz del sol que va creciendo Y va surgiendo y saliendo y saliendo y saliendo Y saliendo hasta que llega a un punto máximo Así vamos a ir nosotros Pero segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 También nos dice que somos personas que vamos en aumento Que no tenemos por qué estar estancados Sino que vamos creciendo y vamos avanzando Cada día hacia lo nuevo, hacia lo mejor Hacia lo excelente hasta llegar a lo perfecto Y cuando decimos que vamos de gloria en gloria Lo que significa es que lo que viví ayer No se compara con lo que voy a vivir el día de hoy Hoy tiene que ser un día mucho mejor Hoy tiene que ser un día Este, donde tengas por poco lo que viviste el día de ayer Aunque ayer haya sido un día glorioso Hoy tiene que ser un día mejor Hoy tiene que ser un Tiene que haber un rompimiento en tu vida Que te lleve a crecer Si vamos como la luz de la aurora No se compara lo que vas a tener que vivir hoy Con lo que experimentaste el día de ayer Ahora, muchas veces sentimos que ya no podemos Confírmeme usted ahí con una manito arriba O póngame ahí Yo, si usted es de los que le ha pasado alguna que otra vez Que sentimos que ya no podemos Que de verdad, de verdad, de verdad No que porque a usted le falta esfuerzo O porque usted tal vez es un poquito flojito No, no, no Es que hay momentos donde de verdad Sentimos que ya no podemos más Hay momentos donde de verdad Hermano, uno no sabe para dónde coger Uno no sabe qué hacer Uno no se imagina Hermano, uno se bloquea No hay vista No hay capacidad de oír nada Es un bloqueo Es un estupor tan grande que hay en la mente Donde de verdad uno dice Ya yo no sé qué hacer Ya no sé No sé para dónde coger No sé qué decir No sé qué pensar No sé qué hacer No sé, no sé, no sé, no sé Es el momento donde uno se cierra Se bloquea ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha sucedido alguna vez? Confírmeme Póngame ahí Yo, si a usted le ha pasado En algún momento Ese momento Donde uno dice Yo ya no puedo más Ya no puedo Es mucho lo que he peleado Es mucho lo que he corrido Es mucho lo que me he esforzado Es mucho La rodilla que he doblado Es mucho Hasta las tengo negras Moreteadas De estar de rodillas Buscando la presencia Es mucho lo que he clamado Ya ni la voz me sale Yo sé que hay gente Que se identifica conmigo Hermano No digo esto por decirlo Es que yo sé Porque yo he estado En esos momentos Donde uno no sabe qué hacer Y Y cuando vienen esos Esos momentos oscuros Duros Difíciles El diablo está deseando Que tú te rindas Pero es ahí Donde tenemos que recordar Palabras como el Salmo 18 31 Apúntelo Póngalo ahí en los comentarios Salmo 18 31 Para que no se le olvide Escríbalo En la reina valera Del 2015 La versión actualizada Del 2015 Este Salmo 18 31 Dice Porque ¿Quién es Dios Fuera del Señor? ¿Quién es roca Aparte de nuestro Dios? ¿Quién es el que me ciñe De vigor Y hace perfecto Mi camino? ¿Quién nos está queriendo Decir David acá? Es que es sólo Dios O sea ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién como Dios? ¿Quién más puede ser Esa roca Que ni los vientos Ni las mareas Ni las tormentas Ni un brazo de hombre Ni el imperio más poderoso Del mundo Puede moverlo Sólo Dios Sólo Dios No existe otro ser No lo hay Aún el diablo Siendo diablo Con todos los demonios Y principados Y potestades unidos Y siendo uno solo Y todo lo que usted quiera Aún ellos Se sujetan A la voluntad De Dios A la obra A la palabra De Dios Ni uno solo Se puede revelar Es tal el poder Y la autoridad De Dios Que una sola palabra Aún al mismo Satanás Le ordena Y Satanás Obedece Él sabe Muy bien Que él no puede Desacatar una orden De Dios Porque él sabe Que Dios Es todopoderoso Un parpadeo De Dios Y lo aniquila Si fuera el caso No hay No hay Para usted Y para mí No hay otra opción Es Dios Nuestra roca Es Dios El que nos ciñe De poder Es Dios El que nos hace Sentirnos con vida A Dios El que hace posible Todo en nuestra vida David lo decía En este salmo Pero tú y yo Tenemos en la vida Dos opciones Diga ahí donde Usted se encuentra Conmigo Dos opciones Número uno Rendirte Número dos Seguir luchando ¿Cuál escoges? Hoy te hago la pregunta Respóndemela ¿Cuál escoges? Mi gente bella Del Facebook ¿Cuál opción Escoge usted? Todos los que están En el en vivo Usted tiene dos opciones O se rinde Es válido Usted está en todo Su derecho Si ya no quiere Pelear más Ya no quiere Pelear más Listo Está bien Pero también Está la otra opción De decir Voy a luchar Voy a seguir Con fuerza Yo no sé De dónde Pero voy a seguir No me voy a rendir Usted tiene la opción Usted elige Usted escoge Yo quiero que usted Pueda decir En esta tarde No me rendiré Si usted decide Continuar creyendo Por ese milagro En su matrimonio Por ese milagro En la sanidad De su cuerpo Si usted decide Seguir creyendo Por ese milagro En sus finanzas Que Dios te hará libre Si usted quiere Seguir creyendo Que Dios puede romper Hoy con toda maldición Generacional Que Dios puede romper Con ese hábito Oculto Que Dios puede libertarte De ese pecado Que te tiene esclavizado Si tú puedes Seguir creyendo El día de hoy Aunque no tengas Fuerzas Pero si puedes creer Que Dios Te puede libertar O que Dios Puede hacer algo Ese trámite Ese papel Ese juicio Esa audiencia Ese proceso Legal Que estás llevando Que si tú crees Tú podrás decirme No me voy a rendir Pastor Urube No me rendiré No sé cómo Dios Lo va a hacer Pero yo 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 No me rendiré Voy a seguir creyendo Hasta el último momento En que Dios Lo puede hacer No me rendiré De lo demás Dios se va a encargar Te lo puedo asegurar Pero alguien Necesita Hoy Tener en claro Algo Si se va a rendir O si va a continuar Veo mucha gente Veo mucha gente Reaccionando La más fácil Es la primera Rendirse Y no solo Es la más fácil Sino que es la más Es la que más Ronda la cabeza Es la que más Nos anda melodiando Ahí Anda como Como cuando anda Un mosquito Ahí dándole vueltas A uno Que lo quiere picar Y anda dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Y así anda Ese pensamiento De rendirnos Yo he estado ahí Yo sé lo que se siente El ver el panorama Que no cambia Yo sé lo que es ver Tener esa sensación De no poder más Y querer dejar Todo tirado De una vez por todas Yo sé lo que le estoy hablando Hoy No escoja rendirte Hermano No escoja eso Jamás rendirse Debería ser una opción Para un hijo de Dios Porque no somos De los que nos rendimos Sino de los que seguimos luchando Yo sé que a veces Es difícil Yo sé que a veces cuesta Yo sé que a veces Hermano El desgaste Y todo es mucho Pero ahí es donde Tiempos como estos Y los que tú puedes generar En tu casa En tu intimidad con Dios Son tan importantes Porque es ahí donde Dios Nos inyecta Esas fuerzas Que necesitamos Para continuar Y el hecho de que un día Hayas tropezado No significa que vas a permanecer En el suelo Toda la vida Significa que Dios está a punto De extenderte su mano Para levantarte Para decirte Vamos Levántate No te rindas Estoy contigo No estés pensando Más en esa mala decisión No pienses más En esa derrota No pienses más En lo que pasó En el día de ayer No te veas Como un fracasado Como un derrotado Obsérvate Mírate De hoy en adelante Diferente Como una persona Que lo va a lograr Que va a vencer Que va a triunfar ¿Cuántos de ustedes Le buscan un pretexto Una excusa Al Porque no tienen fe Digamos Muchas excusas De estas Pueden parecer A veces justas Razonables De alguna manera Pero nada justifica Que tú y yo Nos rindamos Muchas veces Esa es la excusa Decir Es que yo no tengo Tanta fe Pastor Es que yo no soy Tan 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 fuerte En la fe O tan 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 De fe Violenta Como el pastor Tal O como fulano Sutano Mengano Perencejo Y buscamos Excusas Para justificar Eso Pero hoy Lo que Dios Te dice Es sencillamente Sigue creyendo No te rindas No te rindas Sabe que dice Primera crónica 2820 Con esto termino Para orar Primera crónica 2820 Escríbanelo ahí Póngamelo en los comentarios En el whatsapp Alguien que me lo escriba En los comentarios Aquí abajo De la pantalla Los que están viéndome Escríbanelo ahí Primera crónica 2820 Dice Anímate Y esfuérzate Y pon manos A la obra No temas Ni desmayes Porque Jehová Mi Dios Estará contigo Él no te dejará Ni te desamparará Hasta que acabes Toda la obra Para el servicio De la casa De Jehová Y hoy Mi hermano Hoy es un buen momento Para que tú tomes Las palabras de David Sí Aquellas del salmo 27 Versículo 14 En la TLA En la traducción Lenguaje actual Este salmo Dice Me armo de valor Y me dijo A mí mismo Oiga lo que dice David David se dice Me armo De valor En el momento Donde no creo Que pueda ser capaz Me armo De valor Y me hablo A mí Me digo A mí mismo Pon tu confianza En Dios Sí Pon tu confianza En Dios David David mismo Lo está diciendo Usted puede leerlo Salmo 27 14 En la TLA Ahí está escrito Alguien hoy Tiene que levantarse En medio De su situación Difícil Y como dijo Aquel escritor De crónicas Anímese Esfuércese Suelte el temor Que Dios Terminará La obra Contigo Y a través De ti Lo que empezó Lo va a terminar Lo que estás viviendo No es el final Aunque tú Así lo creas Y lo veas No es el final Porque No Lo que Dios hace Termina bien Termina en gloria Y si lo que estás viviendo Hoy Es todo lo contrario Hermano Entonces quiere decir Que no es el final No es el final Tienes que perseverar Tienes que seguir luchando No puedes bajar la guardia No te puedes rendir Y si estás En ese momento Difícil Donde sientes Que ya no puedes Aquí es donde Entra David Con el salmo Anímate Tú mismo A veces tienes Que levantarte A veces no va a estar El líder A veces no va a estar El pastor A veces no va a estar La radio A veces no va a haber Nadie Solamente estás Tú Con Dios Y la realidad Enfrente Vas a estar Como estuvo Moisés Con el mar Enfrente Con el faraón Atrás Y tienes que tomar Una decisión O te entregas Te rindes Y todo Se devuelve Y retrocede Todo Y hasta puede ser Peor Que lo que fue Antes O Activas Una fe Violenta Y de donde No te lo imaginas Sacas una fuerza Y accionas Y sucede El milagro Ahí donde David Dice en este salmo Me armo de valor Y me digo a mí mismo Pon tu confianza En Dios Si Pon tu confianza En Dios Cuantas veces Nos toca Autoministrarnos A nosotros mismos Prácticamente Animarnos Alentarnos Cuantas veces Nos toca a nosotros Porque si no Quien Quien Si a veces Lo que está Alrededor de nosotros Es solamente Gente negativa Gente pesimista Gente que lo que Estás deseando Que tu caigas Para empezarse A reír Y hacer mofa Y empezar A decirte Ves yo sabía Que no lo ibas a lograr Ves que no podías Ves que Dios Esto Ves que Eso es lo que Muchas veces Tenemos a nuestro alrededor Gente de ese tipo Y que nos va a estar Animando esa gente Hermanos Lo que están Es ahí como Como buitres Esperando nada más Que caigamos en tierra Para venir Y empezarnos a comer Pero David David nos enseña Una gran lección Muchas veces Tú y yo Necesitamos creer En nosotros mismos De hecho Espérese para ver El día de ayer Posteé algo Ya se me quitó Ya se me Ya se me Ya se me borró Ayer posteaba algo En mis En mis estados De whatsapp Que lo que decía Era algo muy similar A esto Que en veces Tú lo único que necesitas Es creer en ti mismo No estar creyendo Tanto en los demás Sino creer en ti mismo Creer en tu capacidad Creer en lo que Dios ha dicho de ti Olvídate hasta De como tú te percibes Acepta lo que Dios está diciendo De ti Y empieza a esforzarte En pro de eso Que Dios dijo de ti En base a eso Creer en ti Creer en ti Y vas a ver Como va a venir Algo llamado Rompimiento En tu vida Y tu fe Va a empezar a surgir Y entenderás Cuando el escritor Decía que vamos Como la luz De la aurora En aumento Pero hasta el sol Tuvo que vencer La oscuridad De la noche Hasta el mismo sol Tuvo que vencer La fría Y oscura noche Lo hermoso Es que el sol Lo hace Porque ya Dios Dio una orden Ya es un principio De la vida Que esto suceda Y cuando Dios Da la orden Como lo vimos ayer En la enseñanza Una orden de Dios Lo cambia todo Pero si Dios Te dice a ti Dale Avanza Te está dando Una orden Le dijo a Pedro Ven camina Y Pedro caminó Es que cuando Tenemos la orden De Dios Nada se puede Resistir Nada se puede oponer Se podrá Perdón Se podrá oponer Si Pero que surta Efecto No Por eso No te rindas No te rindas Si hoy te sientes Cansada Si hoy te sientes Cansado Si ya sientes Que no puedes más Te sientes sin fuerzas Te animo Te insto A que tome las palabras De David En el Salmo 27 El mismo decía Me armo De valor Me armo De valor No dependo De que otro Venga y me diga Cosas bonitas No, no, no A veces nos toca A nosotros mismos Juntarnos los pedazos Y empezarnos a reconstruir Si mi hermano A veces nos toca Nos toca David decía Por eso Me armo de valor Y me digo a mi mismo A veces hermano Tenemos que terapiarnos Tenemos que Psicosearnos Tenemos que Motivarnos No se Pongale usted el término Que usted quiera Pero a veces Tenemos que levantarnos Y animarnos Nosotros mismos Autoministrarnos Yo muchas veces Usted no tiene idea Cuantas veces Yo a veces En una semana Me tengo que parar Frente a un espejo Que tengo así En mi casa De cuerpo entero Y yo me empiezo A hablar Y me empiezo A decir cosas bonitas Y empiezo a motivarme Y a lanzarme Y a lanzarme palabra Y a confesarme Verdades bíblicas Porque si Vienen momentos De desánimo Hermano Somos humanos A veces A veces nos vienen A veces nos vienen Miedos A veces nos vienen Desánimos A veces nos vienen Preocupaciones Cosas Y ahí tengo El bendito espejo Ese Ese es el que me levanta Muchas veces Ese es el que usa Dios para Animarme Y me pongo Enfrente Y empiezo a Empiezo a decirme Cosas lindas A veces me tengo Que levantar La fe A veces me tengo Que levantar El ánimo A veces me tengo Que levantar La autoestima A veces me tengo Que levantar Todo Cuantas veces Pero eso es lo lindo Saber que Dios Nos da esa capacidad Por eso me armo De valor Y me digo A mi mismo Pon tu confianza En Dios Si Pon tu confianza En el Salmo 27 14 En la TLA No te rindas Sigue hacia adelante Tu milagro Y tu respuesta Vienen de camino No te rindas Vale el esfuerzo Que hagas hoy Por lograrlo Porque estás muy cerca Sé que lo vas a lograr En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Si lo crees Ponme un amén Que significa Que así sea Vamos Escríbelo Dilo ahí Amén Recíbelo Que Dios te corone Con la dicha Y el favor La bendición De que puedas Alcanzar Lo que tanto Tu corazón Anhela Todo lo que Tu corazón Anhela En el nombre De Jesús Por los No te rindas Lo que tanto Te rindas No te rindas No te rindas Gracias.